Puede que no quisiera decirlo, pero lo dijo acaso espoleada por la presión de los diputados soberanistas. O sea, cuando Margarita Robles emuló al coronel Jessup en aquella escena tan famosa de algunos hombres buenos. ¿Ordenó usted el Código Rojo? Le pregunta el abogado al que interpreta Tom Cruise, al militar al que interpreta Jack Nicholson. ¿Ordenó usted el Código Rojo, ministra Robles? ¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania? ¿Usted esto no ha dicho nada? Aquí la cuestión, por tanto, no consiste en justificar si el comportamiento insurrecto de los soberanistas merecía la vigilancia del sistema Pegasus, o si el Gobierno va a ir filtrando estos días informaciones interesadas para justificar el espionaje. La cuestión es que el Gobierno, además de indultarlos, espiaba a sus aliados, pactaba con ellos de manera sistemática y lo seguía haciendo, pese a las revelaciones que han trascendido en las escuchas. Amenazó Robles con ellas en el Parlamento, o sea, las utilizó como si fueran pura munición política. Y sobrevino entonces la gran escandalera y la elocuencia con que unas horas después Pera Aragonés, espiado hasta en tres ocasiones distintas, exigió la cabeza de la ministra de Defensa. No se atrevió a pedir la de Pedro Sánchez porque el superlíder socialista es mejor que cualquier otro anfitrión de la Moncloa. Pero cabe preguntarse si el presidente del Gobierno accederá a la decapitación de Margarita Robles. Y claro que lo hará, si la cabeza resuelve la hostilidad de Esquerra. No queda bien depurar a la ministra de Defensa en los prolegómenos de la cumbre de la OTAN que organiza España. Pero digamos que Sánchez no tiene otro criterio político que su bienestar y su propia supervivencia. Por eso agradeció el abrazo de Bildu en la votación que le salvó las medidas anticrisis el pasado jueves.